Hoy te mostramos la segunda parte de lo que fue el programa Vida en la capital cordobesa de la Municipalidad de Córdoba. Mirá. Bueno, la visita al jardín que está al final de Villa Libertador es para acompañar un proyecto ambiental de intentar plantar con los niños árboles autóctonos, en este caso fueron algarrobo. Y siempre es una alegría muy grande volver a este lugar, a este pequeño rincón del mundo donde la verdad que fui muy feliz, pues yo fui cura acá y cada vez que tengo que regresar lo hago con mucho cariño. Así que bueno, estamos acompañando a la comunidad educativa del jardín en esta celebración de la tierra que estamos plantando estos arbolitos, que es un signo, digamos, de que un mundo mejor es posible. Bueno, una de estas buenas noticias es el taller de ajedrez que comenzó el viernes pasado. La gente que da el taller, que dicta el taller, gente formada por Guillermo Sope, campeón internacional de ajedrez, que presentamos el proyecto hace unos días y la verdad que es un orgullo que el parque sea asistido con gente de tamaña calidad profesional. Mi nombre es Agustín Luna, soy coordinador del programa Socios Educativos de la Municipalidad de Córdoba y hoy nos encontramos en una nueva jornada del programa Vida, una característica importante de la Secretaría de Educación en cuanto a iniciativas socios educativas que nos reúne para mejorar los patios, los espacios de exterior y los edificios de las escuelas municipales y jardines municipales. Hoy estamos en Villa Libertador, en el Jardín Arco Iris. Una iniciativa que nos convoca no solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad barrial de todos los barrios de Villa Libertador y aledaño, porque entendemos que juntos podamos mejorar la institución educativa que es un símbolo de unión y de progreso en la zona. Como en todas las escuelas y jardines municipales que se encuentran en la ciudad de Córdoba, que no solamente trabaja por la educación, que es una cuestión, un compromiso habitual, sino que también un lugar que se abre para la comunidad, para que juntos podamos educarnos como sociedad y seguir progresando, con la particularidad que hoy en este jardín que nos encontramos trabajan varias áreas municipales y también provinciales. Contamos con la Secretaría de Gestión y Sostenibilidad Ambiental, con la Secretaría de Educación, con el Ente Córdoba Obras y Servicios y también con la Secretaría de Ambiente que pertenece al Ministerio de Coordinación del Gobierno de la Provincia, porque este programa además de unir a la comunidad en sí, también une a áreas municipales y provinciales que trabajan juntos y que vienen trabajando en otras cuestiones. Bueno, esta no es la excepción, también estamos todos juntos, unidos, trabajando por una mejor comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!